Somos fruto de las hojas deshojadas, desterradas a los márgenes, vivimos en cunetas refugiados, pasamos por las cárceles, las luchas de los renegados, ausentes de las miles de miradas que no ven, sino quien va a tocarte cuando yo no esté. Ya no estoy y no puedo figurármelo, dame un caramelo dulce pero no me engañas, momentáneo, petróleo en el océano, cayendo en tiras finas hacia un lecho que no será el tuyo, bailando con las olas olvidado, la vida me moldea como plastelina, millones de cristales de esta lluvia fina, aquí nada parece lo que es, descalzando mis pies, dos por cada tres, sin oxígeno, di que no me quieres, yo tampoco, la jaula del loco, al pie de la montaña como el corco, Varo si me vado, es que no quiero, que no puedo, pero tiro al monte, como una puta cabra, dime dónde, no te creo, nada, no me creo, calla, no te creas, maldita obsesión, dame una medalla, que si no viene de oro, no la acepto, antes muerto, hablo dialectos, que yo solo me conozco, me enfusco, mi mente es un rosco, un círculo, un crepúsculo y un nudo en el ocaso, todo está pasando en un segundo, imprimo mi filmografía. Wow amigo, mi cabeza, tuvo un cortocircuito. Esto del mejor amigo que se murió, será por el tema mi mejor amigo, porque sería épica la conexión. Vamos a ver, wow. Tengo que hacer mis recados, tengo que hacerme regalos, tengo que querer, pero es que enterré mis fuerzas, tengo que escapar de mis inercias, quiero que me ayuden sin pedir ayuda, estoy haciendo avances, me trabajo concienzudamente, me voy dando el chance, trances para no dormir, mi demonio es mu... Si bro, ya sé que habla de él, pero digo que también es la canción de mi mejor amigo, habló de él, y tal, y luego ahí como hizo, dijo que se murió su mejor amigo, luego en el video de la canción de mi mejor amigo, como que se dispara, creo que el recuerdo, o se apunta con un arma, digo, puede tener algo de conexión. ¡Oh! 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 Me siento re épico este tema, no sé, en serio, me transmite una especialidad demasiado, o sea, wow. Para no estar conmigo, harto de mi ombligo, de hierrosa que me aferro, de manos quemadas, harto de vagar en mi destierro, ese fue mi error, tiérrame ventanas, miraré por la rendija en las persianas, quiero estar oscuro, quiero luz, quiero ser un caballero de la rosa cruz, quiero que me quieras tú, quiero que me mires a los ojos y que vuelvas, quiero al chico positivo que anda en las tinieblas, quiero que te jodan, que te jodan mucho, quiero que tanto joder se vayas y me... Se me cayó todo, la puta madre, me casi me quemó, me tiene toda hierba, la puta madre, ah, qué, la mierda, igual que frase, pará, ah, no, qué menos, bueno, tal, no pasa nada, sigamos. Que anda en las tinieblas, quiero que te jodan, que te jodan mucho, quiero que tanto joder se vayas y me ducho, quiero que me escuches y te escucho, no sabes lo que lucho, para no caer, para así cambiar, te lo cuento. Wow, amigo, este tema me está encantando, me está transmitiendo demasiado. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Amigo, frases... De locura se está sacando... Me hace como desenlace ya me quitaré mis tonterías, que yo ya me he cansado de sufrir y aparte de mí le gusta, quiero no mentirme, eso me asusta, quiero que... las noticias a malas y buenas que las penas sean menos sé que está en mis manos mi caja de los buenos aceptar el daño que no sea un espejismo necesito abrirla me lo debo a mí mismo abro de mi pecho a mi espalda de los mejores temas que he escuchado ese tapó hasta ahora mío la verdad es increíble los temas que ha sacado bueno que he escuchado yo también no dejaré que salga y odio mi veneno mi caja de los truenos si mi demonio duerme quiero que me mire tengo que empezar a verme de mi pecho a mi espalda dejaré que salga mi odio mi veneno mi caja de los truenos mi demonio duerme quiero que me mire tengo que empezar a verme bueno